que CONATRA se está pronunciando con relación al tema del transporte. Allá tenemos a Antonio Marte, adelante. Nos llama Miguel Vargas, donde estaba junto con el presidente, y nos dice que demos 48 horas para que propusieramos el paro por 48 horas. Para que el presidente se sentara con nosotros, que el presidente le viera comunicado a él, ando con el presidente. Pese a la solicitud del ministro de Defensa, y de... del director de la Policía, hemos decidido dar un compás de espera a llamar el país a los choferes propietarios de autobuses, carros, camionetas de CONATRA, a más de 37 mil vehículos que se iban a parar a la derecha, todo ordenado, iba a ser la cosa más linda y más precisa y más buena que se iba a dar en el país. Y hemos decidido, discutido con el buro aquí, suspender el paro, dar un compás de espera hasta el miércoles. No es que se ha tumbado definitivamente. Hasta el miércoles, para que se le busque solución definitiva a el sector de transporte de República Dominicana y a los usuarios. Cuando hablamos de eso, es porque no queremos aumentar una tarifa en el transporte para no cargarle más carga al usuario. Yo creo que no le estamos solicitando una gran cosa a los transportistas tres días para nosotros seguir con el diálogo. Para que el presidente vea la población, que somos sensatos y que pese al fracaso que tenemos, que hemos fracasado, estamos y seguiremos pretos para el diálogo, pero ya a partir de miércoles no. Que se sepa. A partir de miércoles se cumplen todos los plazos a partir de miércoles. Y no seguiremos esperando más.